La reducción del tiempo en los organismos electorales temporales permitirá la racionalización del uso de los recursos del público al lograr la austeridad en la utilización de recursos humanos financieros y materiales. Hay necesidad de alquilar equipo también informático para esos seis meses. Se contratan secretarios o secretarias, se contratan ordenanzas y por lo tanto hay un costo bastante elevado. Según la reforma al artículo 115 para elecciones al Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Legislativa y Consejos Municipales, los miembros de las juntas electorales departamentales serán nombrados 120 días antes de las elecciones, los miembros de las juntas electorales municipales 90 días antes de las elecciones y las juntas receptoras de votos 8 días después de propuestos. En las elecciones de presidencia y vicepresidencia de la República, los miembros de las juntas electorales departamentales serán nombradas 120 días antes de las elecciones, los miembros de las juntas electorales municipales 60 días antes de las elecciones. Y que en aras de la racionalización del uso de los recursos del erario público, considera necesario adecuar la fecha de nombramiento de las juntas electorales departamentales para elecciones al Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Legislativa y Consejos Municipales, quienes de acuerdo a la propuesta serán nombrados 120 días antes de la fecha señalada para la elección. Los partidos que hayan hecho propuestas podrán introducir cambios y modificaciones. El tribunal y los demás organismos electorales exerciorarán que los designados reúnan los requisitos y no tengan inhabilidades. En realidad, reducir los tiempos a cuatro meses para la GED y a tres para la GEN, nos pareció que es el tiempo razonable, permite que ellos se ocupen de acuerdo a las funciones establecidas en el Código de su trabajo de manera efectiva y que el Estado pueda también ahorrarse algún dinero en estos integrantes de los organismos electorales, que son 14. El periodo de inscripción se cerrará para candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República 90 días antes de la fecha de las elecciones. Para las diputaciones del Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Consejos Municipales, 75 días antes de la fecha de las elecciones. Para TVL Noticias, Fernando Aragón.